De toda esta situación que está ocurriendo con Christian Nodal, sí, porque después de tanta polémica, él sigue en la polémica o se quiere mantener en la polémica o las circunstancias de la vida lo mantienen en la polémica. Resulta que después de este cambio de imagen, pues Christian Nodal fue comparado en muchas ocasiones con J Balvin, ¿no? Y J Balvin dijo, ah, mira, qué chistoso, déjame publicar una fotografía en donde aparezcamos Christian Nodal y yo y yo diga que encuentren las diferencias, ¿no? Pero no contaba con la astucia de Christian Nodal porque repostea esta fotografía y le pone el siguiente mensaje, que yo sí tengo talento, carnal, me puedo cantar orgullo y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea y con orgullo que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa. Hasta ahí todos nos preguntábamos, ¿qué está pasando? Bueno, esto fue así, tal cual, ¿no? Pero, ¿qué creen? J Balvin no se quedó con las ganas, J Balvin le contestó ahí a Christian Nodal, contestó algunas cosas en donde, pues, obviamente, pues, a manera de broma, ¿no? A manera de broma. Y después le contestó Christian Nodal. Y esto fue lo que le respondió Christian Nodal a la publicación de J Balvin, donde solo decía que, pues, era como una bromita, una bromita, ¿no? Pero esto contestó. Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subió una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, ¿entienden? Y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien. Y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien, esta noche o mañana temprano, o mañana en la noche. Para este compa, que no ha aprendido, te di una patada en el culo reciente, no aprendiste, yo creo que te gustó, pero a mí no te gustaba porque a mí yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más. Ojalá que a mí sí me respondas, Julito, y nunca la tirada va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria. Eres un referente de todo lo que está mal. ¿Quieres burlarte? ¿Hacer rir a la gente? Simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal. No subas cosas mías de gente que no conoces, pendejo. ¡Oh! ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Vámonos por partes, Mayra, ¿no? Porque empezamos acá lanzándole la pregunta a la gente que si pensaban que si era montaje esto o era verdadero. Y me hiciste la pregunta, que qué pensaba. Yo no uso la palabra con P, nomás por nomás. Nomás por montaje, claro que no, 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 no. Y además se ve un Christian Nodal bastante molesto. Tenemos la otra parte, hay otra parte ahí donde Nodal habla. ¿Sí la tenemos? ¿Cuál parte? Bueno, el caso es que Nodal pues ahí hace también referencia a J Balvin en donde pues obviamente le dice que no escupa para arriba porque le puede caer en la cara y también hace referencia ahí que de un avión no sé qué y mucha prensa lo está tomando como una amenaza de Christian Nodal a J Balvin. Está mal interpretado. Pues hace, J Balvin hace mofa porque hay que recordar que hace un par de meses Christian Nodal se iba a presentar en Colombia y no alcanzó a llegar porque su avión no pudo llegar, no pudo volar por cuestiones del clima, ¿no? Exactamente, bueno, se burla, se burla de eso J Balvin. Vamos a ver un poquito de lo que J Balvin contestó ahí a través de sus redes sociales y ahorita les cuento yo y les doy mi opinión acerca de esta situación de lo del tatuaje, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto de J Balvin, pero J Balvin seguía burlándose, ¿no? Seguía burlándose de Christian Nodal en donde obviamente pues se puso el tatuaje de Belinda. Creo que eso fue lo que más le enfureció a Nodal. Esa fue la parte. Es como lo que estabas platicando, Mayra. Permíteme interrumpirte un poquillo, pero creo que sí. Ese fue el detonante. Sí. Yo creo que ese fue el detonante. Sí. Le digo, le digo a Mayra. Yo creo que sí se pasó delante. Le digo a Mayra que es como de, digo. No, la hagas, no hagas esa referencia. Ok, pero bueno, creo que sí, definitivamente es un momento muy difícil para Nodal, el tema de Belinda y que J Balvin lo haya sacado fue lo que prendió la mecha. Prendió la mecha. Sí, la verdad sí, ¿eh? Y vámonos. Mira, la verdad sí, sí, yo creo que ahí sí se pasó mucho y a ver, a todas las fans de Belinda aquí, el que metió a Belinda en el tema fue J Balvin. Fue J Balvin, ¿eh? J Balvin. Christian Nodal estaba diciendo directamente a J Balvin y se etiquetaban y todo el tema, ¿no? Se estaban ahí diciendo un poquito de todo lo que estaba ocurriendo, pero creo que donde sí se pasó ya J Balvin fue en hacer referencia a Belinda. La muchacha no tiene nada que ver, no tiene nada que ver en el pleito, pero creo que eso fue el detonante, creo que fue lo que más le enojó a Christian Nodal. Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que ahí sí, yo pensé al principio, cuando de repente vi, porque te digo que en este fragmento del video, Christian Nodal dice como una frase, incluso parece un verso de una canción, ¿no? Pero yo dije, ay, van a sacar algo juntos. Yo también, ¿eh? Pero ya cuando le dijo, pendejo, ya cuando le dijo, dije, ah, caray. Y sobre todo cuando responde J Balvin ante el tema de que Christian Nodal le iba a escribir una canción, una tiradera, que esto fue lo que respondió, pues nos queda más claro que esto va en serio. Si quieres, vamos acá, Machacas. Sexy, confiado, seguro, el pasador la tomaba mal, ya no puede ser un chiste porque se ponen ya muy sensibles, entonces, nada, y si ya saca la tiradera, que sea romántica y que venda, y que rompa los streamings porque siempre les ha funcionado. ¡Wow! Digo, haciendo referencia a esta canción que le habría escrito hace un par de meses, Residente, a J Balvin, porque también ha tenido sus bronquillas. Miren, ¿qué pasó que sucedió desde mi óptica, desde mi perspectiva, desde mi roncopecho? Pasa algo y creo que es un tema que va a ser muy recurrente cada vez, o sea, va a seguir pasando. Yo creo que J Balvin efectivamente quiso hacer una broma, un chiste. Y se le salió de las manos. Un chascarrillo que se le salió de las manos. Creo yo que se puede, creo yo que estuvo mal, no lo sé, no lo sé. Creo que de repente los chistes o las palabras, mucha gente dice que son las que más lastiman. Yo soy de otra idea, yo particularmente, yo soy de otra idea. Yo creo que aquí la cosa se hubiera terminado simplemente y llanamente si J Balvin le hubiera dicho, oye, carnal, la neta no es así, perdóname. Sí, en un mensaje directo y ya. O incluyo, directo, privado. Oye, hermano, perdóname, la neta no fue la intención, no era la intención, lo tomaste a mal. Ojo, hay que tomar en cuenta también otra cosa. Ojo, Nodal es muy sensible. Por ahí lo están señalando de que Nodal no aguanta nada, que es muy sensible. Sí lo es, sí lo es. Lo hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué pasó cuando andaba con Belinda y el Capi Pérez, este conductor de TV Azteca, hizo un chiste sobre su relación en donde, y utilizó ahí el tema de Belinda y de Daniela Luján, que se sabe, y porque el Capi Pérez lo dijo en entrevista, que lo bloqueó por haber hecho ese chiste. Incluso en la misma empresa que trabajaba cuando estuvo a La Voz México, Nodal estuvo por ahí y, o sea, no estuvo padre la cosa. No le gustan las bromas. No le gusta la llevadera a Cristian Nodal. Y está bien, ¿eh? Y creo que, yo así lo percibo, creo que él no se ha llevado con nadie. Está bien, sí, porque... O sea, no se ha llevado con nadie de esa manera. No, está bien que lo digas. No, güey, conmigo no te lleves. Y aparte, otra cosa también bien importante. No son amigos. Tú y yo nos llevamos. Sí, sí, sí. Y nos tiramos y nos decimos. Y aún así... Y aún así es como de, a ver, bájale. Eh, güey, te pasaste lanza, ¿no? Pero no son amigos como para que se hagan ese tipo de broma. Pero yo sí creo... Y ya tocar un punto sensible en este momento para Nodal, ahí sí se pasó Jay Bagley. Sí, yo sí creo que Jay Bagley. Ahí creo que sí, sí. No, no está padre, no estuvo padre. No, no, no. O sea, ¿se equivocó al hacer el chiste? Ok, hermano, perdóname. Pero ya no le sigue, güey. Pero luego metes lo de Belinda, ahí sí creo que sí ya te pasaste de lanza. Ahora, también Jay Balvin, sabemos que una de las cosas por las que él se le ha tirado mucho es el tema de que él no compone sus canciones, que tiene problemas con la industria musical. O sea, también yo creo que Jay Balvin se calentó, se prendió de más. Pero mira, yo verdaderamente creo que este asunto se hubiera terminado pidiendo perdón. Pidiendo perdón. Perdón, carnal, discúlpame. O dejando de hacer los videos. O sea, ¿para qué sigues ahí subiendo videos y diciendo todo ese tipo de cosas? El asunto es que la manera de expresarse de Cristiano Dahl, y lo dijo así tal cual, es metiéndose al estudio, sacando una canción que prometió que iba a sacar el día de hoy, pero no la ha sacado. Que creo, creo, dentro de todo esto, dentro de lo bueno de todo esto, creo que es lo mejor. Sí, claro. Porque yo creo que es un caso muy similar con lo que pasó con Will Smith, ¿te acuerdas? Que hubo un mal chiste, mal chiste, mal ejecutado, falta de respeto, se tomó mal, pero Will Smith golpeó a una persona. Sí. Caso contrario, Nodal se defiende, y en vez de golpear, en vez de atacar, en vez de mandar, o sea, en vez de hacer una agresión física, que creo que ahí ya es algo, otro nivel, más canijo, decide hacer una canción. Creo yo que es, dentro de lo malo, es lo más correcto, ¿no? Porque esto puede llegar, esto pudo haber llegado, o puede llegar, todavía no se sabe si esto vaya a terminar ya con el tema de la canción de Cristiano Dahl, pero pudiese llegar a cosas más graves. Pero esperemos que ahí, hasta ahí quede, yo vuelvo a insistir, y ahorita nos vamos a ir a los mensajes que están llegando por acá, pero yo creo que sí, definitivamente fue algo que se salió de las manos, se le salió de las manos a J Balvin, tampoco supo cómo actuar, ¿eh? Sí, yo creo que no, y pues bueno, ahí está, esperemos la canción de Cristiano Dahl para ver qué tanto le tira, porque lo dijo Cristiano Dahl, no solamente a él, no solamente a él, yo creo que Cristiano Dahl va a expresar todo lo que se ha guardado y no ha dicho de tanto y tanto hate que le han tirado en estos últimos días. Oigan, yo, miren, aunque me digan que, ay, tú defiendes a Nodal, yo no defiendo a nadie, yo no defiendo a nadie, pero yo creo que ya, ya, ya fue suficiente, ya, o sea, ya déjenlo en paz, un rato, yo creo, yo creo, hasta ahí, hasta ahí lo voy a dejar, así que córtale ya machacas a esta situación, vamos a esperar la canción de Nodal, que prometió subirla, pero no la ha subido.